No, 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 que no, hombre, no, si es que no viene nunca, que no lo sabéis que no viene. Hombre, si es que ya llevamos una temporada que siempre vengo yo. Oye, y... Espera que te hago el paseillo. Oye, mira que te quería decir que yo he venido pero de milagro, que hace poquito que estoy aquí. Que estas vacaciones me he ido a ver una prima mía, la María Rosaura. Ja, 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 que si no la conoces. No os he dicho que es una prima lejana. Mira si es lejana, que vive en Argentina. Pues me he ido a ya pasar unos días, me lo he pasado, ole. Mira, hasta llevo todavía el... El souvenir ese, ¿sabes? Me he comprado un souvenir que allá se usa mucho, ¿ves? Esta cacerola y este puchero, porque allá lo utilizan muchísimo, ¿sabes? Para todo, hasta para cantar. No, acorralito, no, acorralito. Digo, pues mira, me voy a llevar uno, ya tengo pa'l puchero. Lo voy a guardar porque esta me la mira que no tienes ollas en tu casa. Ahora, lo voy a dejar aquí. Ay, qué bien me... Me estás diciendo vieja, tú te has mirado la cara, tú te has mirado la cara. Mira, ahora te voy a contar una cosa que te vas a quedar de piedra. Porque resulta que mi prima, la María Rosaura, me dijo, solo llegar, me dicen, mañana te llevaré a que conozcas a un perito el moreno. Y yo, ¿qué me dicen? Solo llegar y ya me llevas a... Sí, vamos a ir hasta la Patagonia. Oye, que yo me fui con ella unos nervios. Digo, hay que voy a conocer al perito el moreno. Este, ¿cómo será de guapetón? ¿Cómo será? Y al final, todo un viaje largo, toda la noche nerviosa, fumando, bebiendo y sin parar de reír. Oye, cuando me presentó al perito este el moreno me quedé helada. ¿Tú sabes qué frío que hacía? Era un glaciar de nada, todo de hielo. Y encima se está deshaciendo, ya me dirás tú qué tontería. Ahora, morenos no habían. Ahora, pingüinos estaba lleno. Venga, pingüinos, todos ahí. Venga, pingüinos, oye. Ja, 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 que andan así, así. Mira, llevaban una marcha que parecía que le estuvieran dando al botellón con licbón del polo. Y en eso que veo tanto pingüino y le digo a mi prima, digo, uy, mira, ese que hay allá tan alto, tan grande, tan grande, debe ser el jefe de la manada, ¿no? Dice, no, eso es una monja que viene cada día a darles de comer. Pero la verdad es que me lo pasé estupendo. Ay, mira, ahora hablando de pingüinos, os voy a contar un chiste buenísimo, buenísimo de la muerte. Es que te partes con él. ¿Eh? ¿Qué dices? Mira, resulta, es muy bueno, ya verás cómo os encantará. Resulta que es un transportista que llevaba unos pingüinos hacia el sol. En eso que el camión se le estropea y el hombre todo desesperado, madre de Dios, ahora cómo lo hago yo para llevar a los pingüinos al sol. Y en eso que pasa un camión de estos de lado con cámara frigorífica vacío, ¿no? Y le dice, oye, para un momentito, mira que tengo un problema, que me podrías llevar estos pingüinos al sol, por favor, porque se me ha estropeado el camión. Yo te doy 300 euros y tú me lo llevas para el sol. El otro que le dice, ningún problema, ya te los llevo. Pues se los llevó y el pobre hombre arreglando el camión hasta que al final ya lo resolvió y se va para ver en el sol, a ver si había hecho el compañero el trabajo que le había dicho. Y en eso que se encuentra, al camionero, al transportista, con una fila de los pingüinos detrás del camión. Dale que te pegas. Y le dice, oye, pero no te dije que los llevaras al sol. Dice, sí, ya los he llevado, pero como me ha sobrado dinero, ahora me los llevo para el cine. Ay, qué bueno. Es bueno este. Ay, qué bien me lo pasé en Argentina, madre de Dios. Y qué guapos los argentinos. Ay, cómo te embelezas, cómo te enamoran con ese hablar tan, ay, tan argentino. Mira, conocí a uno que cuando me vio se quedó enamorado de mis encantos, ¿sabes? Y me dijo, con ese acento que tienen, escuchadme, mina, esta noche te voy a hacer el amor afónico. Oh, y yo le digo, el amor afónico, ¿cómo se hace eso? Y me dice, sí, sin voz. Y se fue. No lo volví a ver más. Ja, 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 ¿qué? Mira la otra, como no te lo han hecho a ti, ya llegarás ya. Es que los argentinos tienen eso. Pero, ¿por qué aplaudís esto? Mira que sois raditos, aplaudís unas cosas más raras. Pues mira lo que te digo. Al final me dejó, porque en el fondo los argentinos son unos rompecorazones. Es que lo llevan en la sangre, como el tango. Que también lo llevan en la sangre. Como yo. Que también lo llevo en la sangre, porque de jovencita yo cantaba tango. Oye, cuando cantaba los tangos, todo el mundo lloraba. De pena, sí, como lo sabes, que estabas tú también. Estabas, pues ahora te vas a aguantar porque te voy a cantar uno. Ya verás que bien. Oye, que es un tango que, ya escucharéis la letra, que es increíble. Que es que es todo pasión y sentimiento. Es amor a rebalero, no correspondido. Chulo, ladrón, roba bolsos. Ya verás, ponme la música, ya verás. Atención, que verás como la aclamos. Nada me importa la vida, nada me importa el amor. Yo solo busco en la bebida, como aliviar mi dolor. Para un momento, para un momento, que es que, espera un momento, que es que me falta un poco de situación. Parece que no, pero, mira. Ah, que ahora la cosa cambia, ¿verdad? Tú no me mires así, que me verás, pero no me catarás. Ahora sí, música maestro. Y hallar un nuevo consuelo. Yo sé que todo es mentira. Todo es falso y es vocero. Ay, para un momento. Se va a cantar nunca, no va a cantar nunca. ¿Sabes qué pasa? Que es que me falta lo más importante. La pareja. ¿Tú lo has dicho? A ver, a ver, a ver quién de vosotros sabe bailar un tango. ¿Tú sabes bailar un tango? Hombre, pues ven aquí, que ya vas tarde. Fuerte el aplauso. Hola, guapetón. ¿Estás casado? Sí. Bésate tú con él. Hombre, ¿cómo te llamas? Doroteo. ¿Ahora te veo, ahora no te veo? Bueno, Doroteo, pues entonces te voy a poner un poquito en situación como yo, ¿eh, Doroteo? En primer lugar, te voy a dar un sombrero de estos argentinos. Vamos a ver cómo te... Hoy, mira, si vamos a parecer tú el Richard Geren feo y yo la otra, ¿cómo se llamaba? La fea, sí. Ah, me da... Oye, qué guapo que estás, guapetón. Mira, y ahora un chalequito de estos. Me... Oye, qué guapo estás, Doroteo. Escóndela la barriga. No, es imposible. Bueno, es igual. Bueno, Doroteo, que estás muy guapo, ¿eh? Ahora yo me pongo un poco de perfume. Por si un beso. Por si un abrazo. Y por si acaso. Ah, va. Bueno, Doroteo, ponte aquí, ponte aquí. Vale. Pues ahora vamos a hacer tú y yo los pasos. Imagínate que tenemos que ponernos ya como si estuvieras escuchando la radio, ¿sabes, Doroteo? Y tú cógeme, tú cógeme, ¿eh? Vamos para allá. Ja, 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 ja. Pero mira, estás haciendo babitas. Ya te gustaría a ti. Cuando quieras música. Espera, espera un momentito, un momentito, ¿eh? Un momentito que falta una cosa un poco importante. La rosa. Tú aguantas la rosa y yo te la quitaré por el otro lado, ¿eh? No respires, ¿eh? Música. ¡Ábrete de patas! Ponte así. ¡Fuah! ¡Fuah! Y ahora viene el giro. ¡Fuah! 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 Bueno, que lo has hecho muy bien. Ya te puedes marchar, que el artista soy yo, ¿eh? Mira, 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 ¿eh? Qué rabia tenéis todas, ¿eh? Bueno, pues, amigos, hay que balear el tango, porque ya lo dice la frase. El tango, Doroteo, es hacer en vertical un deseo en horizontal. ¡Hola! ¡Adiós, vos pechones!